Desde el casal de amistad con Cuba, el de Lleida, todo nuestro apoyo. Si el enemigo aumenta la presión, nosotros aumentaremos la solidaridad. El día 15 estaremos todos en las calles. A Cuba se le respeta. Ni un paso atrás, hasta la victoria siempre. Te canto, te quiero, te tengo y te siento en Cuba.